y tu nombre viene bajando por el agua del río blanco flota tu nombre quiere evitar su extinción tiembla es el terror a disolverse ignora que sólo es más uno bienvenido al río universal gritan los otros pero tu nombre no se oye no quiere oír saber de otros como él arrojados a su propio inicio no estará solo suma tanto como a uno a la historia de los hombres la de sus nombres mojados hay del ímpetu o puente o tiempo que los lanzó salve la correntada en la que naufragaron